El esbrainer Zambrano, mejor conocido como La Titi, comediante valenciano, que el año pasado pasó por un difícil momento, cuando muchos se sintieron engañados por ese supuesto video de agresión militar, en el que él era el agredido, él era el ofendido, digamos, dentro de todo esto, sin embargo, año nuevo, vida nueva, él dice que ya está mucho mejor, que ya se recuperó de todo lo sucedido, algunos, estuve revisando las redes sociales y de verdad, muchos otros comediantes, pues, te... ¿Apoyaban? No, no, al contrario, lo bofetearon, pero otros lo apoyaron después y hasta se has presentado junto a ellos. Sí, claro, bueno, primero gracias por la invitación y sí, tú sabes que dentro de todo este proceso, yo siempre procuro ver el vaso medio lleno y no medio vacío y parte del proceso de aprendizaje que me tocó con esta situación, tan difícil porque la gente sabe lo que pasó de mi celular hacia afuera, pero muy pocos saben lo que pasó de mi celular hacia adentro de mi casa y más allá de lo difícil que fue, pues, fue un proceso de aprendizaje bien, bien importante para mí en muchísimos aspectos y una de las cosas importantes que yo pude, de alguna forma, no fue a propósito, pero de alguna forma pude depurar mi entorno, saber quiénes son verdaderamente mis amigos, quiénes no, quiénes quizá aprovecharon la situación, pues, también como para sacar provecho del momento en el que yo estaba caído, otros que nunca me hubiese imaginado quizá que me iban a apoyar o personas con quien quizá solamente había compartido un saludo, pues, enseguida me llamaron, todo lo contrario, para apoyarme, fue realmente bien enriquecedor en muchos aspectos, más allá de lo negativo. Yo quiero rescatarlo del celular para acá, porque quería saber si te originó problemas familiares, porque incluso también se habló de que el personaje uniformado que aparecía era tu papá. Es mi papá, claro, claro. Pero más allá de eso, por la repercusión que tú, eres uno de los personajes más controversiales de 2017, eso es historia, eso no hay que discutirlo. Sí, no quisiera, si pudiera retroceder el tiempo, te juro que no. A mí me dicen, mira, vamos a regresar 2017 y no vas a aparecer en ningún lado, te lo juro que lo aceptaría. Claro, pero el hecho está ahí, sucedió, hay que aprender, como tú dices, hay que sacar un aprendizaje, pero problemas familiares. No, tú sabes que por el contrario, yo estoy de alguna forma recién casado o recién arrejuntado, tengo dos años apenas con mi esposa, y yo siempre le decía a ella, mi amor, nosotros, todo el tiempo que hemos estado juntos, ha sido de felicidad. O sea, todo ha sido chévere, todo ha sido bonito. A mí me da miedo, porque en las crisis es donde las parejas se fracturan. Y en esa crisis... O se fortalecen. En esa crisis entendí que las parejas también sirven para fortalecerte. Mi mujer, durante ese tiempo, fue el varón de la casa. Pasó como tres semanas de que ya la situación se había ido calmando, cuando la vi llorar por primera vez, como que explotó de todo lo... Porque además estaba embarazada en ese momento. Yo me cuidaba tanto de no perjudicarla, de que ella no se preocupara. Yo todo el tiempo ríe, tranqui, mentira. Yo por dentro llevaba toda mi tormenta, pero yo trataba de que en la casa no hubiese esa situación. Digamos, yo tenía terror de que un día me tocara la puerta de la casa. O sea, yo confieso. Hubo un día que le dije, ¿sabes qué? Me voy para la calle. ¿Pero para qué? No sé, hoy duermo en el carro. Y pasé todo el día dando vueltas en la calle. Pues yo tenía miedo que me tocaran la puerta de la casa. O sea, fue una situación bien, bien estresante. Yo tengo un hijo de 12 años, al que no podía ocultarle lo que estaba sucediendo. Entonces, para un chamo de 12 años, esta situación también tan atípica, tan rara, tan extraña, porque en mi familia no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero creo que al final terminó uniéndonos muchísimo más, entendiendo mi papá, que como yo mil veces le pedí perdón porque lo había salpicado en una situación en la que él incluso me había advertido que no quería que luego yo saliera a decir, porque para retomar rapidito, el video no estaba hecho con esa intención. Se filtra el video y cuando yo veo la situación y todo el mundo me llama, Capri, le posteo tu video. Yo lo que hice fue, ¿y ahora qué hago? Yo tenía una persona que trabajaba en las redes conmigo y me dijo, no, este es el momento, que no es Israel, porque todo el mundo asume que aquel único asesor de redes es Israel, que es mi pana, pero no era el que trabajaba conmigo. Le digo, ¿qué hacemos? Y me dice, no, no es el momento, saquemos provecho. Y yo de verdad asumo que mi falta de humildad, mi ego, mi parte negativa salió a relucir en ese momento porque mi esposa y mi papá me dijeron, no lo haga. Y aún así, yo preferí escuchar a esa otra persona que me decía que sí, yo dije, bueno, ¿y qué vas a ver mi mujer y mi papá del mundo artístico si el artista soy yo? Ahí jugó mi parte negativa un papel fundamental y pues entonces yo decidí decir que era verdad para ver qué repercusión tenía eso. Brian, ahora que hiciste ese mea culpa, te pregunto acerca de la Titi. La Titi es un personaje muy controversial y me imagino que quiero que hagas una reflexión acerca de ese personaje y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, a la comunidad LGBT, que por ejemplo se valen, dicen que ese personaje se vale demasiado de los estereotipos y se burla incluso de la comunidad. Cuéntame un poco cuál es tu reflexión, qué haces, dices que no, que sí. No, tú sabes que yo en algún momento, estando en portadas, Conatel manda censurar al personaje de la Titi por esta situación de la comunidad LGBT, pero yo siempre he asumido que bueno, en el mundo todos tenemos maneras distintas de pensar, pero si a mí me han contratado para discotecas de ambiente con el show de la Titi y tantas personas de la comunidad LGBT disfrutan de mi espectáculo, entonces tendríamos que hacer unas elecciones o un conteo a ver cuántos son los que están a favor o cuántos son los que están en contra. Porque lo que yo, y un día lo debatía por Twitter con un grupo de muchachos que me decía, sí, pero es que tú estás usando un estereotipo de los homosexuales y yo digo, ya va, si ciertamente no todos los homosexuales son como la Titi, tenemos que estar claros que sí hay homosexuales como la Titi porque yo los he visto, yo los conozco, son mis panas y son los que me dan datos para que yo utilice dentro del personaje de la Titi. Entonces también decir que ese tipo de homosexuales no existe también sería una forma de discriminarlos a ellos. Entonces yo digo, yo en ningún momento, si la gente que ha disfrutado el show de la Titi, la Titi demuestra que es profesional, la Titi demuestra que es excelente hijo, la Titi demuestra que no es el estereotipo del peluquero, porque si en algún momento hice una peluquería en portadas porque era el formato del programa, la Titi dentro de la concepción de su personaje es un estudiante de ontología. Entonces va mucho más allá del estereotipo que sí ciertamente son los pantalones fucsas, la flor en el pecho, porque al final de cuentas este tipo de personaje no lo inventé yo. Este es un tipo de personaje que lleva muchísimos años. Y si lo asumimos como un personaje humorístico, pues evidentemente tiene que resaltar o exagerar las cosas para que sea gracioso, porque realmente en la exageración está donde la base del humor. Entonces por eso yo siempre he defendido a la Titi, le pido disculpas a la comunidad LGBT que pueda sentirse ofendida, pero según mi cuenta son muchísimos menos los que se sienten ofendidos que los que no.